Más Gracias señores Y hoy en Bendita El Hombre del Momento Muscari La palabra más buscada Hay como 10 patrulleros en la puerta del canal Esperándolo José María Muscari Y toda la verdad sobre el escándalo del año Entre Barbie Vélez y Federico Bal, 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 bal Y además Mamá Mamita Me da vergüenza Todo sobre la polémica foto de Gisela Bernal El ADN de una mujer que le pone el pecho A su maternidad Y algo más Y... Además Ale y su mujer Nos engañaron a todos Fernando Burlando Y una confirmación Que nadie se esperaba sobre María del Mar Y Matías Ale Encontraron un trabajo Y sabe que señora Lo devolvieron Y... Además Wanda Millones Don Nara Desocupado Los Naras En el foco de la tormenta Mientras Wanda Sigue pateando millones Don Nara patea las calles de Buenos Aires Al borde de la miseria Y sin un mango Y sin un mango En el bolsillo El señor Mario que cambia Muy buenas noches Bienvenidos Esto es Bendita décima temporada Con la conducción del único El inigualable Bautista Beto Cállala Es la persona que mejor dice Y además En la televisión Yo te digo Muchísimo no me queda en la televisión Creo que ya tiene reemplazante bendita Lo que tiene Mirol Que en las discusiones de pareja El tipo dice Porque vos la otra vez Me hiciste quedar mal delante de la gente Y además Me sacás plata cuando no te veo Y además ¿Qué tal? Que ni Gracias Pero por favor Hay que hacer presentación La palabra autorizada de hoy Esteban Mirol No, no, no No se lo pueden perder Un profesional de la noticia Con la versatilidad Que la información requiere Raquel Mancini Nuevamente internada La ex modelo Fue ingresado en una clínica privada Tras una serie de desmayos Compañero de canal Y un bendito amigo Muy buenas noches Che que quilombo que hay en la radio ¿Y saben una cosa? Entre Feynman y Beto Cacela Me quedo con Beto Si la profesión se lo pide Es un remador incansable Bueno, muy bien Aquí estamos con Gerardo Romano Padre nuestro Qué lindo este nombre ¿Vos rezaste el Padre Nuestro? Sí, lo sé rezar en latín Guionista, productor Y protagonista de su propia vida Fútbolero e hincha incondicional Del club de sus amores River Play ¡Gremmer, estás ahí! ¡Gremmer, estás ahí! Hoy recibimos En la palabra autorizada A un amigo Esteban Mirol ¿Qué era ese separador que ponemos día por medio Donde decís, anuncias, fiesta con prostitutas ¿Te acordás qué noticia era? ¿No te acordás? Me parece que era un intendente que lo habían agarrado en una fiesta En el norte En el norte En el norte Algo por el estilo Pero Aquí sale River Apenas soy un presentador de noticias Apenas Estoy aprendiendo 42 años pero estoy hablando Siempre aprendemos, querido Esteban Bueno ¿Veniste acompañado? Bien acompañado Sí, muy bien acompañado Yo te vi de la mano Siempre que te veo, te veo de la mano A los besitos A los besos ¡Epa! Sos besador, ¿eh? Cariñoso Estás muy enamorado Muy enamorado ¿El Gras podría ser? Estoy muy enamorado Sí, por supuesto Qué lindo Póngalo, póngalo, señor director Pero como un adolescente Sí Sí Cuando uno se enamora de grande Muscari ya lo va a saber Cuando uno se enamora de grande Se enamora mucho más fuerte Es más profundo ¿Quién es gas con la cabeza? ¿Quién es gas con la cabeza? Ya está el tipo El enigerio izquierdo Él no tiene el enigerio derecho Él solo lo es Matemática El vino, el morfi Y el tango Y el riquerme ¿No es el amor? Te casaste hace seis meses ¿Bajaste la persiana del amor? Soy Horacio Está todo bien Lo mío Y cuando me enamoro Me enamoro Pero nunca te vimos de la mano Nunca te vimos hacer una demostración afectuosa Una caricia Porque no la traje Bueno, no la traje acá Mi mujer ¿Por qué? ¿Pero puede venir? ¿En un restaurante ¿Te animas a hacer una caricia O te da vergüenza? No, no Le puedo dar un beso Sí Es un tipo, cariño En la frente Se casó hace seis meses Sí En la vega Sí, querido, querido Germán En la vega Te vamos a hacer un poco de terapia después Sí, mejor Yo te voy a hacer la pregunta Que vos haces a veces en tu programa ¿Quién sos, José María Moscari? ¿Eso espera hasta la terapia? Sí No, no, no En un rato Te vamos a recostar acá con Cartagena Así tengo tiempo para madurarlo Porque la verdad que no sé quién mierda Está en crisis Desafío, primer desafío de la noche A ver qué preguntamos Música, maestro Yo no lo sé Yo no lo sé ¿Cómo se llamaba esta famosa prenda de Feliz Domingo? Es que lo hicieron con esta película Yo lo sé Yo lo sé Yo también ¿Sabés quién? Me la sé Porque lo hicieron con esta película Lo hicieron con Dirty Dancing también Sí Había dos o tres piezas musicales Eran tres temas musicales que se iban rotando ¿Qué pasa? Pero vos llamabas a la prenda Yo no sé de qué Yo no veías a Feliz Domingo con Orlando Marconi Es verdad Es verdad Calígula como humorista Y el dúo de dos ¿Me quedó picando cuando se enamora uno de grande ¿Se enamora más? Sí Es verdad Sí Es verdad ¿Cómo está este panel? Sí Esa es la que te dije que ya Bajó la presión Bajé la perteneza del amor Me da fieca ¿Por qué? Porque me da fieca Andar de la mano Pero es lindo estar enamorado Andar de la mano besuqueándose No quiere que la toque Bueno, lo que pasa es que después vas de la mano Primero te enamoras Y después tenés ganas de ir de la mano ¿Pero por qué esa cosa de estar demostrando ahí adelante? ¿Por qué no lo vas a demostrar si lo sentís así? El amor que pudo haber sido Sí No fue Ah Juviz Si te digo eso No puedo hacer más declaraciones Lo que pudo haber sido Le tiene que ser Fue a destiempo No se pudo Se pudo La vida no quiso Es un amor imposible Platónico No me pongan Y laboral ¿Quieres pagar él? No Esa es un temita sensible para él Le veo una pequeña lágrima por ahí No, yo no Yo no voy a sobrar Él no tiene sentimiento Pero ella queda mal Ella queda mal por un rato Cuando hablamos del tema Sí A veces nos cruzamos en algún pasillo Pero queriendo tomados de la mano a ser bendita No 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 se toca Yo no toco a las compañeras de trabajo Bueno, Muscari No sé ¿Qué onda, Muscari? Hizo algún descargo Y acá Salvo ¿Qué vas a descargar acá? ¿Só descargar? No puede A ver A ver Dice que el bueno de José María Muscari Se convirtió casi sin querer En el personaje más buscado por la prensa En las últimas horas A raíz de su rol no del todo claro En la escandalosa separación De Fedeval y Barbivele ¿Viste? Pero mire los panelistas Que nos conseguimos, Doña Muscari está trabajando en Bendita Obviamente iba a hablar ahí Eso no te quepa la menor duda Y Beto Cacela dijo ¿Pero a vos? ¿Se te para? Desde algún lugar incógnito Habló Muscari Y ahí expusieron las declaraciones Que él grabó para el programa de Cacela Yo sé que vos estás buscando Que te levanten en Bendita Fíjate esto Quiero decirles Que toda esta bulla mediática Que hay alrededor de un tema Que yo considero que es un tema muy serio No la armé yo Ningún medio supo por parte mía Ni siquiera en Bendita Que es un lugar que considero ya mi propio lugar Di mi versión de los hechos Porque yo considero Que hay algunas cosas Que suceden en el marco de la intimidad ¿Cómo te crees que nos enteramos nosotros lo tuyo? No nos vino a contar Muscari A nosotros nos lo contó Nazarena Por eso lo sabemos ¡Mire! Tweet de Nazarena Vélez Ojalá existan muchos amigos como José María Muscari Que corran el riesgo y cuenten Ayuden a posibles víctimas de violencia Bueno, estás metiéndote en un terreno donde no, 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 no sabía No, 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 no O sea, por eso te pregunto ¿Vos cómo te crees que nosotros...? No, 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 no ¿Por qué te crees que nosotros nos llega a nuestros oídos? Viven de la basura No supe nunca como... A venus, papa Se enteraron Tweet de Nazarena Vélez Acabo de verte, Connie Ansaldi Me gustaría saber cuándo yo te dije a vos algo de violencia Ya pruebas O sabés que serás demandada Trata documento Trata documento Mientras tanto Y aprovechando cuánto micrófono se cruza frente a sus narices Carmen y Nazarena reavivaron abiertamente la guerra de las ex consuegras, Doña Tweet de Carmen Barbieri Cuando no tenés nada que ocultar, no hay que aclarar Eso sí, pidan disculpas Lastimaron a mucha gente con las mentiras Muy triste estoy No doliida Muy triste estoy esperando las disculpas de toda esta gente Estoy esperando las disculpas de toda esta gente ¿De quién? Que acusó a mi hijo Que sin pensar se fueron encima de mi hijo Como si mi hijo fuese un delincuente Es preferible equivocarse que mirar para otro lado Y luego lamentar una muerte Y saber que vos algo pudiste hacer Pero preferiste el no te metas El que la entendió lo entendió El que no la entendió bueno Quiero aclarar cómo fue esto que pasó Cuando a mí me llama José Para decirme lo que se había enterado Antes de llamarme a mí Antes de llamarlo al padre de Barbie Alejandro Habló con esta vecina Esta vecina habló con Alejandro Con el papá de Barbie Habló conmigo Y nos dio otros datos Que también antes de José De llamarnos a nosotros Corroboró que esto sea cierto Y que no sea una niña que estaba loca Y que estaba intentando ¿Estás esperando concretamente Carmencita Las disculpas de Muscari? La disculpa de Muscari De Bárbara ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? De Nazarena De Nazarena De Nazarena De Nazarena De Nazarena Vamos a aclarar Y del papá Recién después Con la desesperación y el dolor Con la desesperación y el dolor De un amigo de enterarse de una cosa así Que no sabía realmente Cómo decírmela a mí sola Porque me decía Sabía que ibas a enloquecer Sabía que ibas a enloquecer Con Alejandro decidimos Ir a hablar con Barbie Y con Fede Pero todo se hizo Sin ser matones Sin ser matones Por decirlo de alguna manera Sin ir a apelgotear Sin ir a apelgotear ¡Vamos a tu vieja! José María no piensa que Federico Es agresivo conmigo O lo fue en algún momento Porque se aclaró Me encargué de aclararlo Yo creo que va de la respuesta Porque no quiere estar más involucrado Porque está muy mal Está muy mal José Porque quedó muy mal Quedó parado como Claro Como el malo de la película Como el malo de la película Que hizo quedar Pésima a Federico Que lo ensució José María no piensa que Federico Es agresivo conmigo Yo he visto al señor Muscari Hablar en términos personales De otras personas Por ejemplo en este panel De Bremer estás ahí Y sigue sosteniendo una bandera Lo único que nosotros queremos Es ser feliz hoy Pero basta armar esta barrera De los mediáticos y los artistas Entonces Es el momento Cuando le conviene Se pone en el pulpito del arte Para que no le toquen las balas Las balas Buah Me parece que no está bueno Si ya pasaste el mostrador Bueno Sumate al grupo Bienvenidos al Himalaya No es el round mediático Mi lugar No, más o menos Che, José María Ya mostramos el videito Que nos pasaste por WhatsApp Ahora ponete las pilas Y haces tu descargo Con pelos y señales En vivo y en directo Como corresponde Yo no lo conozco a José María Cuando se conmueve Se conmueve En un portal de internet Lo vi haciendo declaraciones En algún programa Donde está casi sollozando Se conmovió Y nuestras abuelas decían En televisión Quien en pleno marzo llora El bailando no demora Yo en el bailando ya estuve Yo en el bailando ya estuve Y tengo mucho miedo De romper ese invicto Porque cuando estuve Permanecí seis meses sin quilombo Así que ahora con este quilombo No quiero ni ir ¿Qué tal? No le creo No le creo ¿No? No le creo Bueno, abuela no sabía Lo que hiciste Yo ya existía en esa época José María Lo que hiciste es maravilloso Yo te voy a decir Si todos hiciéramos lo mismo Cuando sospechamos No, no me pongas Cuando sospechamos De violencia de género Hay que denunciar Hay que decirlo Hay que prevenir Porque después termina Todo esto en femicidio Aparte nos llamó Al 911 Señor Hay un caso de violencia de género Nos llamó A las personas pertinentes Que le parecía Que tenían que saber De una situación Como mínimo Hay un dato Hay un dato relevante Y es que tanto Nazarena Como el papá de Barbie Vélez Antes de ir a hablar con los chicos Fueron a hablar con la vecina Exacto Con la misma persona Que le había contado las cosas a él Sí Impecable me parece Pero que Irreprochable Aclarado el conflicto La confusión Porque Barbie aclaró Que no había existido violencia ¿Vos le pedirías disculpas hoy A Carmen Barbieri Como te pidió Por ese episodio? Yo no haría nada Mediáticamente En una situación tan delicada Y tan íntima Pero sí te puedo decir Que hablé anoche por teléfono De manera privada Con Carmen Cuando me enteré Que ella requería algo de mí Es una compañera Con la que yo trabajé En Leonas A la que le guardo Enorme respeto Por lo cual Yo arreglé Lo que tenía que arreglar Con ella En el marco de lo privado No es Como lo dije en el video No es el round televisivo Lo mío Pero a esta altura Digamos que todo se hizo mediático Hoy ya todo Se habló Se sabe del problema Pero él no lo hizo mediático Para buscar Y no lo hizo mediático Bueno Pero si no público No le queda más remedio que hablar Está bueno Está bueno lo que me preguntaste Mirá Es buena pregunta Yo pienso Que a pesar de que Yo pienso que los valores Que uno tiene Y los límites de uno No los denota Si una situación Se vuelve Más o menos mediática ¿Se entiende? Sí El comportamiento que yo tuve En todo este accionar Desde el principio hasta hoy Tiene que ver con mis valores Eso no lo cambia Que lo que pasó Se vuelva más o menos difundido Porque yo no lo difundí José María ¿Y Tirelli te llamó? No Está trabajando ¿Tienes que cerrar? ¿Y Gómez? No No te salía creyendo Bailando Ya bailé Bailé muy bien Sin bailar seis meses Sin bailar Y sin quilombo ¿Por qué no? No Te cuento la verdad Bailando es un programa En donde yo la pasé muy bien Siempre me trataron muy respetuosamente Y antes de este escándalo mediático Si me hubieran llamado para bailar Yo hubiera ido Pero luego de esta situación Como yo tengo acciones Que van con mi discurso Gracias Y aclaré que esta bulla mediática no va conmigo No te gusta lo mediático No sería Pero Bremer dice que vos lo usás a esto No Bremer está confundido Bremer está confundido A mí Bremer no te quiere mucho No es por ponerte fija No Perdón No es por ponerte fijaos a esto No es por ponerte fijaos a esto No es por ponerte fijaos a esto Y es complicado cuando metemos una serena en el escenario A mí me gusta ser un poquito de Mauro Biales Bueno acá te llegamos a la doctora La doctora Losíproco ¿Cómo está la doctora? Vamos a hablar del tema de fiscal en un ratito Está a punto de caramelo por lo que yo percibo ¿Viste que el informe del momento se llama Muscar y el hombre del momento Y no puedo dejar de pensar que en Extinguidas Una de las actrices Que es Beatriz Salomón A quien amo profundamente Dice en un momento de la obra Que esas mujeres que están ahí arriba del escenario No son chicas del momento Son chicas de todos los momentos Me encantaría dentro de 20 años Poder decir que soy un chico de todos los momentos Eso fue muy lindo No un chico de tapa Es un chico que te pone la tapa Sí además en mi caso particular Me deprime bastante la notoriedad De algo que no tiene que ver con mis recursos artísticos Sí querido Vamos a contar que la doctora que saludé recién Es la pareja Sí, sí Es bonita Muy bonita Muy jovencita Pero no de abogada Yo dije abogada porque Cuidado con ese tema ¿Qué jovencita qué quiere decir? Que es un hombre grande Estoy tan sorpresa como todos ustedes Yo tengo 61 y yo ya 47 ¿Cola de tal? Perfecto Perfecto Si me apuras para la onda que hay ahora de la tele Es grande Es grande Es grande No, pero ella se mantiene muy bien Como se dedica al trabajo físico Con el fitness y todo eso Con el centro de estética Y se está todo el día Está espectacular La foto ahí con las dos minas ¿No le gustó? Lo padeciste No te gustó No lo volvemos a tomar No te queremos acosar No, por Dios No te vamos a volver a tocar No jueguen conmigo ¿Puede decir como creo que dijo Bernasi respecto de esta foto? El día de mañana Mamá, me das vergüenza Lo que haces me da vergüenza O me dio vergüenza Vamos a ver el informe y lo analizamos, señor director Después de un tempestuoso 2015 Gisela Bernal venía disfrutando de un momento de relax Junto a su hijo Ian de 3 años Y Francisco Delgado Que viene a ser el muchacho que aportó la semillita ¿Vio, Doña? Y justo la muy ocurrente no tuvo mejor idea Que sacarse una foto very top Apoyándole la tetera completa al pibe Que casi se ahoga entre tanta silicona toda junta La cuestión es que el asunto no tardó en levantar polvareda mediática Y la negra Bernasi salió a darle con un caño, salió Ciudad.com Mirá la producción de fotos que hicieron Gisela Bernal y Francisco Delgado con su hijo Ian es nuestra única prioridad Fíjate esto Y al final me encuentro con Gisela Bernal Y pueden sacarle fotos Y Francisco Delgado con su hijo Con el pobre pibe Que ha pasado por todas Este chico que en algún momento va a ser grande Va a recordar Y va a decir Mamá Es una vergüenza tu vida Es una vergüenza tu vida Bueno Gisela Bernal Francisco Delgado En el medio el pibe Y le están haciendo Ella en tetas Esto Perdónenme Por más que sea una madre Esto es abuso Por más que sea una madre Esto es abuso Está en tetas Refregándole su pancita chiquita divina A un nene precioso Que primero no sabía quién era el padre Después lo apularon por todos los medios Que salieron sus fotos Siguen saliendo en todas partes Le hicieron un sanguchito De ¿Cómo se llama este chico de Iguan? De Delgado Y Bernal Y en el medio El pobre pibe Él por suerte no le está apoyando nada No, no Pero No era necesario salir en tetas Con su hijo Mire Qué horrible la foto de Gisela Bernal con el hijo Dios Dejate de joder No podés Hay algo más groncho y cero maternalmente sutil Que las fotos de Gisela Bernal Ustedes se quejan de sus problemas Y mirá lo que va a ser la vida del hijo de Gisela Bernal El chico que en algún momento va a ser grande Y va a recordar Y va a decir Mamá Es una vergüenza tu vida Y puede haber más Alguien sacó esta foto Y alguien la publicó Y alguien Y las Bueno, esos son No pueden No son personas muy pensantes Pero El pobre chico es En el medio De estos dos padres ridículos Que quieren ser famosos a toda costa Y hacen cualquier cosa Por estar en una cámara En una radio O donde fuere Y mirá este pobre nene Ese chico dijo Apoyada a las tetas Hechas De esta Gisela Bernal Ese fue mi alimento Hasta hace muy poco Dijo el chico Horrendo Tweet de Elizabeth Bernal ¿Te parece esta foto? Y el papo El chico que en algún momento Va a ser grande Y va a recordar Y va a decir Mamá Es una vergüenza tu vida Barrida Mirá Tengo un amigo Que colecciona archivos sonoros De audio De radio Y dice tener un momento Del año Creo que del 96 Donde Bernal Y dice Estoy pensando algo Pero mejor no lo voy a decir Me lo voy a guardar Porque tiene Bernal Y que suelta Y después Hoy me parece Sin pedir razón En lo que dice Pero vos sabés Que yo pensé Que eran los papás Y digo No será que nos ponemos Muy mojigatos Son el papá y la mamá No le pondrán Pero recién me dicen Que ni siquiera es el papá Esto es para Gastón Gastón la cámara Cuando decimos Que el Poder Judicial En la Argentina Lo que tiene que ver Con la familia Estamos 200 años atrasados Porque siempre piensan Los adultos Y nunca piensan En los chicos Que un juez Que un fiscal Que alguien de oficio Se haga cargo De cuidar a este chico Este chico No puede aparecer En una revista Cuando a todos los medios En la Argentina Nos invadieron Con carta de documento Es prohibido Nombrar a este chico Porque lo estamos protegiendo Así lo protege Cicela Bernal Caradura 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 Nadie más inocente Que tu hijo Cuidalo en serio loca Cuidalo en serio No porque estuvo Dos años Diciéndole que el padre Era quien no era Ella sabía que no era Después haciendo Toda una cuestión mediática Yendo a la casa De gran hermano A contarle Quien era el papá Y ahora aparece En una revista Apoyándole las tetas Al nene Es una criatura inocente Tiene razón Es un abuso Tiene razón Bernal Es una vergüenza Esteban No, no, no No me parece tan grave Lo que me parece grave Es el contexto Que marca Gastón Eso es importante Bueno, no, no Pero la foto Pero la foto Es un tema menor Pública No, no es un tema menor No importa Es un tema menor No, como no importa No, lo grave Es todo lo demás Que vos mencionaste Es gravísimo Eso es lo grave Es el descuido del pibe Eso es otra cosa Es gravísimo Cuando vos estás Todo el día en el bailando Cuando te mostrás Este... Pero esto es algo más Del abuso La fumatoria que vos decís Desemboca en esto Claro, pero el pibe No sabía ni quién era el padre Le presentaron uno Después era otro Eso es lo grave Pero ya está Esto es gravísimo Es indebida No corresponde Si ella quiere hacer una foto sexy Que no haga sin el hijo No Pareció que Bernasi También apuntualizó Que son de silicona Que si fueran... Eso sería lo de menos Es una acabada ¿Qué hacemos con las cartas de documento? Madre, madre, madre ¿Qué hacemos con las cartas de documento? ¿Qué cartas de documento? La que nos prohibían nombrar a menes Todavía la tenemos acá La gente de la ley Eso tienen el derecho Ellos tienen derecho Los padres El nene tiene derecho No, está bien Pero ella tiene el derecho De defender a su hijo Ahora no creo que esta sea Una forma de atacar Con la foto Si lo atacó al hijo Si creo que lo atacó Cuando no le presentaba al padre Ahora el fin justifica Los medios Para ir bailando ¿Puedes hacer cualquier cosa? Ah, no, no Pero esto es una locura Pero esto es una locura Que vivimos a diario No, no Ahí la chica Bernal Contesta en general Me parece a los que la han fustigado Por los redes sociales De los mismos que lo alimentaron Cuando era bebé La mente podrida Es la de ustedes A vos te habla, Gastón Está hablando por la... Por la fecha más Nada más puro Que el amor de mamá Más amor, por favor A veces las producciones De las revistas Te muestran este tipo de producciones Che, mirá Salió en Vanity Fair Vamos a hacer... Y es la... ¿Viste? Y con eso te convence ¿Vos tenés algo que decir? ¿Lo hiciste? ¿O pasa? No entiendo nada Y me parece todo... Listo Y el otro también Que está en una... Y el otro también Brutos La foto ahí con las dos minas ¿No le gustó? Lo padeciste No te gustó No lo volvemos a tocar No te queremos acosar No, por Dios No te vamos a volver a tocar No jueguen conmigo ¿Puede decir como Creo que dijo Bernasi Respecto de esta foto El día de mañana Mamá Me das vergüenza Lo que haces me da vergüenza O me dio vergüenza Vamos a ver el informe Y lo analizamos Señor director Después de un tempestuoso 2015 Gisela Bernal Venía disfrutando De un momento de relax Junto a su hijo Ian De tres años Y Francisco Delgado Que viene a ser el muchacho Que aportó la semillita ¿Vio Doña? Y justo la muy ocurrente No tuvo mejor idea Que sacarse una foto Very top Apoyándole la tetera Completa al pibe Que casi se ahoga Entre tanta silicona Toda junta La cuestión es que El asunto no tardó En levantar polvareda mediática Y la negra Bernasi Salió a darle Con un caño Salió Ciudad.com Mira la producción De fotos que hicieron Gisela Bernal Y Francisco Delgado Con su hijo Ian Es nuestra única prioridad Fíjate esto Y al final Me encuentro Con Gisela Bernal Y pueden sacarle fotos Y Francisco Delgado Con su hijo Con el pobre pibe Que ha pasado por todas Este chico Que en algún momento Va a ser grande Va a recordar Y va a decir Mamá Es una vergüenza Tu vida Es una vergüenza Tu vida Bueno Gisela Bernal Y Bernal Y Bernal Y en el medio El pobre pibe El por cierto No le está apoyando nada No, no Pero no era necesario Salir en casa Con su hijo Mire Que horrible La foto de Gisela Bernal Con el hijo Dios Dejate de joder No podés Hay algo más groncho Y cero maternalmente Sutil Que las fotos De Gisela Bernal Ustedes se quejan De sus problemas Y mirá lo que va a ser La vida del hijo De Gisela Bernal El chico Que en algún momento Va a ser grande Va a recordar Y va a decir Mamá Es una vergüenza Tu vida Y puede haber más Podía Alguien sacó esta foto Y alguien la publicó Y alguien Bueno, eso son No pueden ver No son personas muy pensantes Pero El pobre chico Es rehén De estos dos padres ridículos Que quieren ser famosos A toda costa Y hacen cualquier cosa Por estar en una cámara En una radio O donde fuere Y mirá este pobre nene Apoyada a las tetas Hechas De esta Gisela Bernal Ese fue mi alimento Hasta hace muy poco Dijo el chico Horrendo Tweet de Elizabeth Bernasi Te parece esta foto Y el papo El chico Que en algún momento Va a ser grande Va a recordar Y va a decir Mamá Es una vergüenza Tu vida Barrida Mira Tengo un amigo Que colecciona archivos sonoros De audio De radio Y dice tener un momento Del año Creo que del 96 Donde Bernasi dice Estoy pensando algo Pero mejor no lo voy a decir Me lo voy a guardar Porque tiene la realidad A Bernasi Que suelta Y después Pero la verdad Hoy me parece Lo que voy a hacer Pero vos sabés Que yo pensé Que eran los papás Y digo No será que nos ponemos Muy mojigatos Son el papá y la mamá No le pondré Pero recién me dicen Que ni siquiera es el papá No, es el papá No es la pareja Cada uno tiene su pareja No son un matrimonio Es el papá Que se enteró hace dos meses Que era el papá Porque el nene Hasta hace tres meses Digamos una vida Para ir a bailar Al bailando juntos Justo Pero para nosotros No le puede decir No Viste cuando decimos Que en la Esto es para Gastón Gastón la cámara Cuando decimos Que en el poder judicial En la Argentina Lo que tiene que ver Con la familia Estamos 200 años atrasados Porque siempre piensan Los adultos Y nunca piensan En los chicos Que un juez Que un fiscal Que alguien de oficio Se haga cargo De cuidar a este chico Este chico No puede aparecer En una revista Cuando a todos los medios En la Argentina Nos invadieron Con carta de documento Es prohibido Nombrar a este chico Porque lo estamos protegiendo Así lo protegen Cicela Bernal Caradura Caradura Nadie más inocente Que tu hijo Cuidalo en serio Loca Cuidalo en serio No porque estuvo Dos años Diciéndole que el padre Era quien no era Ella sabía que no era Después haciendo Toda una cuestión mediática Yendo a la casa De gran hermano A contarle Quien era el papá Y ahora aparece En una revista Apoyándole las tetas Al nene Es una criatura inocente Tiene razón Hace un abuso Es una vergüenza Esteban No, no, no No me parece tan grave Lo que me parece grave Es el contexto Que marca Gastón Eso es importante Bueno, no, no Pero la foto Pero la foto Es un tema menor Es cuidada Pública No, no es un tema menor No importa Es un tema menor No, ¿cómo no importa? No, lo grave Es todo lo demás Que vos mencionaste Es gravísimo Esteban Eso es lo grave Es el descuido Del vive Cuando vos estás Todo el día En el bailando Cuando te mostrás Este Pero este es algo más Del abuso La fumatoria que vos decís Desemboca en esto Claro, pero el pibe No sabía ni quién era el padre Le presentaron uno Después era otro Eso es lo grave Pero ya está Esto es gravísimo La foto Es indebida No corresponde Si ella quiere hacer Una foto sexy Que no haga Sin el libro No Pareció que Bernasi También apuntualizó Que son de silicona Que si fueran Eso sería lo de mí Es una pavada ¿Qué hacemos con la carta documento? Madre, madre, madre ¿Qué hacemos con la carta documento? ¿Qué carta documento? La que nos prohibían nombrar a nene Todavía la tenemos No saca a la gente De legal Eso tienen el derecho Ellos tienen el derecho Los padres El nene tiene derecho No No, está bien Pero ella tiene el derecho De defender a su hijo Ahora no creo que esta sea Una forma de atacar Con la foto Si lo atacó al hijo Si creo que lo atacó Cuando no le presentaba al padre Ahora al fin justifica Los medios Para ir bailando Podés hacer cualquier cosa Pero esto es una locura Pero esto es una locura Que vivimos a diario No Ahí la chica Bernal Contesta en general Me parece a los que la han fustigado Por los redes sociales De los mismos que lo alimentaron Cuando era bebé La mente podrida Es la de ustedes A vos te habla Gastón Está hablando por vos El directo para vos Nada más puro Que el amor de mamá Más amor por favor A veces las producciones De las revistas Te muestran este tipo de producciones Che mirá salió en Vanity Fair Vamos a hacer Y es la Viste Y con eso te convence ¿Vos tenés algo que decir? ¿No lo hiciste? No entiendo nada Y me parece todo Listo Si te tenemos que explicar Estoy de acuerdo con lo que dijo Gastón Vamos a un tema que nos compete O perdón de la palabra Vos y yo Somos Solemos discutir con Gastón En los cortes Y públicamente Es que parte del periodismo Es una verdadera mugre El periodismo deportivo Y el otro también Y el otro también Partido de Juega Francia y Argentina Tienen el lubre a una cuadra Y no van Echan técnico por su cuenta Fulano tiene las horas contadas Arroa Barrino Este no puede jugar Este no puede jugar Este muchacho Que acaba de Estás hablando con alguien Que anteayer dijo por televisión En el estudio de fútbol El Vasco se tiene que ir Y defendiéndolo Mirá como hace Mirá como te manipula Y se manipula Y la mina hace lo mismo Hoy es el día Ya que se reúnen tantos Hoy es el día En que tiene que tomar la decisión De dejarlo partir a Hacerlo partir a Arroa Barrera Pero le soltaste la mano al Vasco No, no le solté Fue piadoso Fue piadoso Para protegerlo a él Y proteger Me asombra Basta de este boli al Vasco No sabía de esto Estas reuniones Y llamadas telefónicas Pero claro que sí Bueno, gracias Beto A propósito de que este informe Que viene Donde hay figuras importantes Aborda el tema Y hace rato Porque este tema no es nuevo Nosotros lo sacamos a la palestra Vos y yo oración en este momento Vamos a verlo A ver todo Existe un histórico debate En los medios Sobre el rol del periodismo Y el negocio Que este genera Un debate Con el que en algún momento Se engancharon Nuestros queridos amigos Beto y Gastón Recordemos ese momento Doña Usted sígame Que ya va a ver por qué No tengo ninguna duda De que los periodistas deportivos Nos referimos mucho más Al deporte en sí Que lo del espectáculo Al espectáculo Que lo de la política A la política Creo que se equivocó Anda, a defender a tu colega Anda, a defender a tu colega No tengo ninguna duda La etapa de un conocido Diario deportivo De hoy Era, ¿cuál era? Un encomisado De algo que pasó En un partido de fútbol No que pasó en un boliche El puterío de Osvaldo Y de Sato No, puterío El puterío de Osvaldo Y de Sato No, puterío No El periodismo deportivo Desaparece Si no hay puterío Desaparece Es verdad No coincido Yo así le hice Una hora y media De programa Sin puterío Y lo único que salió En esto fue el informe Del día de Boca Donde estuvo por supuesto La declaración de Osvaldo Punto Bueno, ya que me apurece Digo Sí Se dedica más al puterío El periodismo deportivo Que al espectáculo Pero, pero Pero De acá a Luján A venus, papa Sucede que contrastando la rígida postura de nuestro Elvis vernáculo Encontramos este impagable archivo De Diego Armando Maradona Nada menos Que tiene un par de décadas Trenzándose en similar debate Con el director de la histórica revista deportiva El Gráfico Obvio Yo creo que lo que dijo Diego El chisme está de moda Claro ¿Sabés lo que pasa? Que la editorial también tiene Teleclic Entonces directamente que pongan Grafi Teleclic Claro ¿Sabés lo que pasa? Que, bueno Aunque no se haga mal Creo que tenemos que desmascarar a esta gente también O sea, creo que hay periodismo de fútbol Y hay periodismo que no sabe hacer su trabajo Y tiene que ocuparse de estas cosas Pero tiene una tapa del gráfico No se imagina lo que decimos de Maradona Espera que está Proyecto Sí ¿Está Proyecto? Aldo Proyecto, ¿dónde está? Respeto muchachos, respeto Respeto que por eso Por eso lo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿La mando a vos? No, no, respeto Respeto Maradona en tapa No de futbolista Y dice No se imagina lo que decimos de Maradona Dice Maradona, informe único en el mundo Lo entregó una joven mujer policía Encontraron 115 gramos de cocaína Solo pedía por su esposa desesperado Patéticos diálogos con la policía No tengo ninguna duda de que los periodistas deportivos nos referimos mucho más al deporte en sí Que lo del espectáculo al espectáculo Encontraron 115 gramos de cocaína Solo pedía por su esposa desesperado Bueno, ya que me apurece, digo Sí Se dedica más al puterio El periodismo deportivo que al espectáculo Mierda, mierda De acá a Luján Son bárbaros Son bárbaros para hacerte de novela Porque tenía que haber puesto a Andrea del Boca al lado mío, ¿no? No, yo tengo un juicio Con esto yo tengo un juicio Por muchísimo dinero que se lo gano seguro De taquito Por empezar, como director editorial del gráfico Me hago responsable absolutamente de todo lo que se publica Muy bien Y la responsabilidad no es de una persona Sino de mí, exclusivamente El público lo pide Es la sección más exitosa que tiene la revista El público lo pide Es la sección más exitosa que tiene la revista La tapa de un conocido diario deportivo Sí De hoy Sí Era, ¿cuál era? El puterío de Osvaldo y de Sato No, puterío Todos los medios importantes del mundo Tienen una sección picante Que es desagradable para los protagonistas Mucho más desagradable para nosotros Mucho más desagradable para nosotros ¿Podemos quitarle el trabajo a otra sección de la editorial Atlántida? ¿Por qué no hablamos de lo que sabemos? Porque para estos chismes La editorial contrata a otras personas ¿Sí o no? Y vos no sabés Una revista Entonces creo Creo que esto al gráfico no le hace bien Y yo estoy seguro Que no es el éxito que vos decís Yo estoy seguro porque a mí me da asco leer esto Perfecto Y yo soy Y yo soy Porque a mí me da asco leer esto Por las consecuencias que pudiera traer en su trabajo Ya lo dijo Saulo Valdini No, que comenta el puterío Es, te digo, diría Es como de caprichoso Agarrate los pantalones Sí Todas las veces que se enoja Pagani Te rompo la trompa Dice Se enoja con sus compañeros Hablá de fútbol Hablá de fútbol Pagani suele decir eso, es verdad No se habla más de fútbol No se habla más de fútbol Yo no hablo de fútbol Dice Pagani Mentira Hoy la gente conoce el problema Cuando veo un gráfico Y leo esto Cada vez el gráfico me gusta menos A toda la gente del fútbol No le gusta Porque todos los miércoles cae uno No le gusta Porque todos los miércoles cae uno El puterío de Osvaldo Pero nosotros no hacemos el gráfico Para la gente del fútbol Lo hacemos para la gente que compra el gráfico ¿Me entendés? Pero por supuesto Para mí sería mucho más grato Me parece que le raste Me parece que le raste Es una revista pura y exclusivamente Para el que ama al fútbol Que vos sos el que maneja el gráfico Y yo tengo algo para decirle a la gente El gráfico vende cuando yo me zarpo Y cuando yo salgo campeón Sí señor Entonces hay un doble discurso No señor Hay un doble discurso Porque la gente no tiene Nada, nada que ver con mi vida privada La gente no tiene Nada, nada que ver con mi vida privada Cuidado Que todavía yo no cerré la fábrica Cuento le juego Donia Que a la vuelta de este informe Beto y Gastón Se vuelven a agarrar fuerte Una vez más y por lo mismo No, ¿por qué no vamos a agarrar? Y no sumo A una parte del periodismo Que mete jugadores Mete técnicos Hace negocios Y hace negocios Ni siquiera me abordó eso Chupa las medias Bien proyecto en ese momento Muy bien Le pone la cara Sí Se hace responsable Editorial Tenemos un público que lo consume Y lo quiere leer señores Y nosotros nos debemos Estaba hablando de una página En una revista De cuántas páginas 80 80 Que había sido una tapa La página era Si lo sabe hable El año 95 O sea hace más de 20 años Que pasó eso Y ahora es peor No, no Si en esa época Ya se planteaba ese tema Bueno en el 95 Ahora con la redes sociales Es lo mismo que aquel día Sin que me interrumpan Es verdad que a veces Los periodistas deportivos Nos desviamos Y hablamos de cosas Que no tienen que ver Estrictamente con lo deportivo Pero insisto Que hablamos Mucho más de lo deportivo Que lo de espectáculo Estrictamente espectáculo Que lo de política Estrictamente política Chicos Está mezclado Desde que una persona Desde que una persona Es pública Y le sucede algo En su vida personal Que trasciende Tiene que ser noticia Porque es noticia en sí Vos le ibas a pedir A los periodistas Que trataron el tema Lewinsky Bill Clinton Que se dedicaban a la política Que no hablaran De lo que había pasado En el despacho Tenían que hablar de eso Bueno Porque ocurrió En un lugar público Era el presidente Y se había metido En un lío tremendo Y era un lugar público Pero en el cual es un lugar público Perdón Lo de Maradona Un departamento Bueno Pero después se supo En todos lados Bueno Pero yo también digo Buenamente Lo de las tetas De esta mina ¿Cómo se llama? Sí, sí, la verdad También es una verdad Con delay Estás opinando Del otro informe También Ok, ok También eso Es una berretada Es una Una berretada Y una búsqueda De mugre Pero ahí los personajes Se exponen Yo no soy De los que cree Que el periodismo deportivo Es puro y sano Y te lo dije Y lo sostengo Pero tampoco es el otro El periodismo en general Está en un nivel Un poquito más bajo Lo hay en todo El periodismo político también Por supuesto Las notas Que parecen Por lo menos compradas Ah, sí Los reportajes Y el político es peor Que el dictáculo Bueno Las famosas charlas De quincho Hicieron vender Mucho más ámbito Que cualquier otra Que otra cosa Ahora porque estamos Hablando del periodismo deportivo Hoy hablábamos con Ani Por supuesto que fuera del aire Que últimamente Vemos periodistas Influyentes Recibiendo información En una tabletita Al instante Respecto de lo que Tienen que decir A uno le da un poquitín De vergüenza ajena Cada uno se gana el pan Como puede Lo que pasa Que requerido Bendecido Bendició Para nosotros Poder trabajar Bueno, pero hay que empezar A reconocerlo Cuando el periodista deportivo Es berreta Es chupa media Cuando está haciendo negocios Cuando se está metiendo En la vida privada De los jugadores Y no está transmitiendo Un partido de fútbol Yo veo algunos partidos De fútbol Que yo digo ¿Cuándo van a hablar De lo que está pasando En el partido? ¿Cuándo dejan de hablar De los negocios? Porque dice Que bien que está jugando Este Pedrito Y Pedrito No estaba tocando la pelota Pero el tipo estaba vendiendo Porque alguien le dijo Vendelo a Pedrito Bueno, ahora los relatores Hicieron jugar de nuevo J.J. López El otro día Lo que pasa es que yo pienso ¿Se lo comentaste a tu señora? Yo comento Bueno, no sé Somos de ¿Qué sabe fútbol? Boca-River Imaginate lo que va a ser El domingo No, que pienso Que el fútbol No es solo un deporte Es antes que un deporte Una expresión social Entonces como expresión social Es el fenómeno social Más grande de todos los tiempos Entonces como fenómeno social El periodista Que de alguna manera Analiza ese fenómeno No puede circunscribirse Solamente al deporte Porque ese deporte Está por decirlo de alguna manera Maquillado por un montón De sucesos Que trascienden El juego Equivocado Equivocado Yo buscar y me estás dando El derecho Voy a ver extinguidas Y salgo de allí Y digo Y la vida privada Porque yo lo veía Buscar y sacándose Mocos de No No Tu vida privada Es tu vida privada Cuando yo voy Como periodista de espectáculo A ver una obra Yo tengo que criticar Tu obra No tengo que criticar ¿Cuánto hace que no escuchás una crítica O una obra de teatro O un programa de televisión De espectáculo? No ¿Cuánto hace? No, pero hace muchísimo La gráfica todavía mantiene eso Desapareció Pero además que me digan ¿Es bueno o es malo? ¿Todo es bueno? Los periodistas de espectáculo Van a ver obras Y son todas buenas Bueno, ¿sabes por qué? No hay una que sea mala Porque son regular Vos tuviste obras Que son regulares Porque son gacetilleros Y obras excelentes Son lectores de gacetillas Muchos son lectores de gacetillas Lo mismo que los periodistas políticos Me cansó de escuchar Los políticos Los de deporte No es cierto Me cansó de escuchar Periodistas de espectáculo Diciéndote No vayas a ver esta película No querrás el tiempo Sí, porque es extranjero Y nadie le pagó nada Sí, pero No me parece que sea tan así No me parece que sea tan así El periodismo de espectáculos gráficos No tiene esa actitud De la que estás hablando No Todo el periodismo gráfico Que analiza Los espectáculos Que al menos Me encantan los espectáculos Voy a todo lo que puedo Leo todo lo que puedo De espectáculos Y yo lo que veo Es maravilloso esto Maravilloso esto ¿Cómo estuvo la escenografía? Siempre la escenografía Es fantástica Nunca tienen nada Para criticar de la escenografía Yo te voy a decir La mayoría de los periodistas De espectáculos Que vamos a ver teatro Tenemos la delicadeza De que cuando no nos gusta No hablamos ¿Sabes? Por una cuestión No, por una cuestión De que yo no tengo Por qué decir que la vi Si no me gustó Y veo que le está dando trabajo A 25 personas En vez de su trabajo Pero entonces Como a mí Como a mí Perdón Como tengo la suerte De que a mí Nadie me exige Ir a ver teatro Y hacer la crítica Me limito a recomendar Las que me gustan Y las que no me gustan Dejo que cada uno Tenga su trabajo Y vaya lo mejor que puedo Con ese criterio Si yo tengo un político No significa Ni que yo reciba plata De las obras de teatro Las que voy a ver Y me gustan Y de las que hablo Porque jamás en mi vida Recibo un sobre No tiene nada que ver Estás mintiendo De alguna manera De alguna manera Estás mintiendo Bueno, pero si no Todo me resulta Que todos somos Que por ejemplo Pero yo tengo un político amigo Tengo un político amigo Sé que es corrupto Y como me cayó la boca Porque es amigo Mira, lo de las revistas Pero lo de las revistas Lo de las revistas Con los futbolistas Como sagrado Un corrupto Como sagrado Dijo Horacito Los primeros que se prestan Para salir en tapas De las revistas Son los futbolistas Los primeros Los primeros que qué Los primeros que se prestan A salir en tapas De revistas Con sus mujeres Exhibiendo sus carteritas De marcas Son los futbolistas Bueno, pero todo eso Así que no se quejen Tanto de las revistas Porque cuando salen Y exponen sus zapatos Primera marca Exponen su matrimonio Es verdad Los problemas que tienen Con la ex mujer Ahí no les molesta Hay que escribir El tango del periodista Que va Y no quiere matar A un amigo Que fue el productor De una obra Justamente porque es amigo Amigos son amigos Yo no soy ningún malvado Los amigos son sagrados De esos amigos Siempre fuimos En aquella juventud Siempre juntos nos veían Esa ruta Nos tenía Tanto siempre a los tres A ver Esteban Querido Esto remata el locutor Tiene que haber locutor Sí, querido ¿Qué tengo que decir? Todo esto Llega el grupo musical Los Tigres del Norte En Argentina El jueves 28 de abril Se presentan En el Luna Park Las entradas ya están a la venta Y podés conseguirlas En Ticket Portal ¿Qué tal? Acordate Los Tigres del Norte El 28 de abril En el Luna Park Bueno Fue todo Como decía Lupi Era todo grupo Era todo el casorio La depresión No se casaron Sí, pero estaba desenamorada Antes de casarse Mira vos Y que era una movida mediática El pibe internar Lo internaron Sí Y lo demás Era todo grupo A mí Matías Salé Me produce una enorme ternura Porque siento que está En el medio de un momento Un poco jodido Donde creo que no entiende bien Lo que está pasando a su alrededor No deberías haber ido A contarle a la madre de Ale Finalmente y cuando nadie se sospechaba Que María del Mar Se había agenciado a Matías Salé Por puro interés Parece que toda la puesta en escena Desde el mismísimo momento En que se conocieron Pasando por el casamiento prematuro Y el brote loco de Matías Todo, todo eso Era más falso que amor de botinera Doña Mire Ellos están separados Hace mucho tiempo Impacto Esto era parte de una gran mentira Qué momentos, ¿no? ¿Cómo que fue una gran mentira Todo esto? ¿Cuál es la mentira? ¿Cuál es la gran mentira? Esto era parte de una gran mentira ¿Vamos a primera vista? Sí, absolutamente ¿Cuántos meses de noviazgo, Mati? Cinco, mi amor No sé La verdad no Cinco, mi amor No sé La verdad no Decir que había una relación Cuando realmente no existe Y es una mentira Corta la bocha Juan das, Mati Bienvenida Casi sin voz Te digo Es muy tímida María del Mar Es pescado podrido, mi vida Acá lo más importante es que Tanto Matías como María Están separados hace mucho tiempo Pero entonces Fernando La principal mentirosa es María del Mar Sin ningún tiempo Vamos a repetirla Entonces Fernando La principal mentirosa es María del Mar He oído cosas como, no sé, brujos Terceras personas Cosas realmente muy raras y alejadas de la realidad ¿Cómo sentías el mal para que vos agarres a tu suegra y a tu mujer para protegerla? Como una presencia Como una presencia Esto fue toda una gran mentira Y había que aclararlo A ver si aprende de una vez No estaban juntos Y en los medios se informaban que estaban juntos No, no, queda así esto Ellos mismos decían Se casaron Mira esa foto Saquen la imagen que seguramente va a salir en los diferentes medios digitales y gráficos del día de mañana ¿Estás a punto de arrepentir que se comentaba ahí? No, no Había mucho tráfico, había muchos papeles y muchas cosas que hacer ¡Ah! Hay muchos que apostaron un asado a que... A que no venís A que no llegábamos, pero bueno Ellos se mentían a sí mismos O sea, partiendo de esa base Primero se mentían a sí mismos Por ende, nos mentían a nosotros Lo único que se puede hacer Es no pensar Porque si no No pensar, no pensar Y mientras María del Mar O María del Lago O María de la Zanja a esta altura Intenta poner a resguardo su honorabilidad El mediático boga de gran parte de nuestra baqueteada farandulocano Deja de sorprendernos Todavía no caímos si realmente está ejerciendo la defensa de la oportunista aspirante a Bedetonga O si todo es parte de otra extraña y craneada estrategia Porque no sería nada raro, doña, que estos dos estén planeando ir juntos al bailando, ¿vio? Big Bang News De los audios al bozal legal María del Mar no quiere que hablen de ella Asimismo hago saber que las calumnias e injurias difundidas por los medios de comunicación En los que se verían involucrados mi buen nombre, honor, decoro e intachable concepto moral y social del cual gozo Ya se encuentran en curso a fin de salvaguardar los derechos vulnerados Me quedo nomás con la exposición de los mensajes de WhatsApp y los audios a través de los medios Esto era parte de una gran mentira Qué difícil es hacerse cargo, ¿no? No es algo que mandó ni María, ni quería, obviamente, que se ventile públicamente Matías no sabe todavía que los audios son los míos Matías no sabe todavía que los audios son los míos Piensa que los audios son de la clínica y qué sé yo, te digo, para que no metan la pata cuando vayan a hablar No es algo que mandó ni María, ni quería, obviamente, que se ventile públicamente Ella es la típica mosquita muerta Ella es la típica mosquita muerta Ella sabía quién era Matías Salé Ella conocía la historia de Matías Salé Y debe ser consumidora de programas de televisión que hablan de la jarándula Soy muy nueva en esto Y no tuve presente las consecuencias Toda esta gente, el entorno que tenía María y Matías Matías y María Han hecho una estrategia sin estrategia Ella es la típica mosquita muerta Y evidentemente hay gente que está capacitada o tiene espalda para tolerar o aguantar la presión mediática María del Mar, no Le cayó la careta a María del Mar Podemos aclarar las versiones del intento de suicidio Escuchen, escuchen No voy a hablar Sí Por el momento no Fuere por la cámara, sí, su adicta No quiero hablar Sí, estoy mal ¿Por qué esta decisión de no hablar? ¿Por qué no? ¡Aguante la ficción, carajo! Vamos a ver algo simplemente para que después no haya más versiones Eh, no No querés desmentir ninguna, aclarar ¿Estás decepcionada con tu amiga? Ella es la típica mosquita muerta Cuando me sienta preparada, voy a hablar ¿Qué te comiste? Jonathan Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? Vamos a poner el graf, no quiso hablar María del Mar No, no habló Eso es gracioso Te creo en nada No, nada Mala, 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 mala Malo, malo Estoy discriminando a Fulsa Es una chica Estoy discriminando a Fulsa Es una chica No te quedó eso, eh No habló porque le gusta cobrar las notas Mala, 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 mala A ella le gusta cobrar por las notas, no la jodan ¿Estás al bailando? ¿Sí? No, no es que, no digo que no, es que necesito trabajar Hoy la escuché en el programa de Pabloski Decir que le gustaría ir al bailando Ah, y así es la cosa, doña La caja boba no solo es cultura y entretenimiento También sirve para esto O sea, para cultivar larvas Que después terminan siendo más peligrosas Que el mosquito del dengue, ¿vió? No hay vuelta Mira, hoy me viene Martín Fierro Total Una reflexión que se me ha dado Porque si tu abogado es burlando Seguro vas a ir bailando No hay vuelta Y te agregó Te agregó otro que también se me acaba de ocurrir Por como viene la mano Matías extraña a Alfano Porque la verdad Tanto criticaban a esa pareja Y la verdad Cuántos amigos Con Alfano Con amor Y además estaba muy tranquilo Vamos a decir la que te dije En el caso porque no se la puede nombrar Sin un escándalo Con Alfano sin un escándalo Claro Ahora, ¿qué uso de la religión? Porque hablaban de la fe, de la milagrosa Que lo pasó No, bueno, mirá lo que es el resultado Era todo para ir bailando Yo le creía Yo en un principio le creía A la que te dije Sí, le creía Y la verdad estoy anonadada Estoy generando más empatía ¿Quién es la que te dije? La que te dije no se la puede nombrar No se la puede nombrar No se la puede nombrar No, no, no Siento compasión por Matías Salero Se están burlando de nosotros Muy bien Se están burlando El noticiero le queda chico Analizamos a José A querido Muscari ¿Quién sos? José María Muscari ¿Quién es? Bueno, José En el próximo bloque ¿Qué? Te pones cómodo Al diván ¿Sabes qué? Vi el diván Y me dijiste en el próximo bloque Te ponés Y pensé ¿En cuatro? No No Es un diván Es un diván No un diván No vamos a hacer nada Que vos no quieras Muscari Está Cartaña El profesional Está Mirol Que también va a hacer alguna pregunta Que le parezca pertinente Y bueno Desnudaremos en el buen sentido A Muscari Hoy Sí Y tenemos Más tele del día Una gracia a la gente De los cojones De Nazaria Avancen Ya venimos con más tele Y además ¿Quién sos? José María Muscari Ajá Creo que soy una persona Que continuamente Está haciendo dieta Y nunca adelgaza ¿Eh? Ese soy Bienvenido a mi mundo El otro día A la otra vez Era una encuesta En internet La publicó New York Times Le preguntaron a la gente Cuál era Este El proyecto inmediato ¿No? Sí Cambiar Mudarse Cambiar el auto Este Y la mayoría contestó Bajar 5 kilos Estaría Sería tu principal Meta próxima Yo con 4 Estaría feliz Y dejo terapia ¿Qué haces? ¿En terapia lo trabajás? No, ahora no Ahora en este momento no Pero el cuerpo siempre fue Un gran tema Porque el cuerpo También es el tema De mis obras Viste que los artistas Tienen dos o tres temas Que van cambiando De pretexto Y yo creo que en mis obras El tema siempre es El cuerpo El amor Y la más media ¿Cómo te ves desnudo? Como alguien Que quiera adelgazar ¿Esquivás el espejo? Esquivo el bulto Cuando me veo desnudo Si uno esquiva el espejo Temporariamente Porque en este momento Le puede parecer Se ve a sí mismo Como el demonio de Tasmania Desnudo ¿Es un pelita? Te digo la verdad Me gusta bastante Cuando me veo desnudo Pero Me gustaría mucho más Si me mejoro A la altura De lo que deseo Como todo Porque el ser humano Es bastante inconformista Uno nunca se conforma Con lo que tiene Siempre quiere otra cosa Y el cuerpo Para mí es un lugar En el que uno Siempre aspira Algo diferente De lo que tiene Sí ¿Alguna reflexión Del profesional? Mirá Mientras esté atrapado Por el deseo Está atrapado Por el apego Y más allá De que lo logre o no Va a estar en un lugar Complicado Hay un dicho Budista Que cuenta Que un hombre Le dice al otro Yo quiero felicidad Y el monje le dice Retira yo Que deseo Retira quiero Que deseo Y te queda la felicidad Es decir Más allá de que le guste O que lo desee Lo que le sugeriría Es que trate de encontrar La forma Que no sea tan importante A veces dicen Que el paciente En este caso Se está comiendo algo Sí Se come a un familiar A la madre Al padre A la pareja Que se estaría comiendo A la madre Evitando el chiste fácil Bien ¿Me permitís Que lo convierta En una pregunta Que le puede servir Para el televidente En la casa José María Tengo una pregunta Muy simple Si querés Si estás dispuesto Nombrá a las 5 personas Que más quieras En este planeta Vivas o muertas Ah bien Me gusta que sean Vivas o muertas 5 personas En orden de importancia La primera La quinta No significa Son solamente Esas 5 Claro Pero hagamos el top 5 Son las 5 que entran Dale Mi novio De uno Mi mamá Dos Mi tío Tres Mi tía Cuatro Casela Y Norma Pons Muy bien Y ahora yo te hago Una pregunta ¿Y dónde estás vos? Vos sos una persona Y no estás en el top 5 De las 5 personas Que más querés En este mundo ¿No es bueno eso? No es pésimo Tendría que ser la primera Yo no me hubiera nombrado Exactamente ¿Cuántos en su casa Se nombraron? Es la pregunta ¿Verdad? Y porque si no Yo sentía que de alguna manera No es que lo sentía No es que lo pensé Y lo reprimí No lo pensaste No, claro No lo pensé Pero pienso que si lo pensara Sería demasiado yoico No Y si a mí me decía Muscari en segundo lugar En primer lugar Me caía mal la respuesta Porque digo Ay, cómo sé ¿Qué ego? Bueno ¿Qué tiene de malo El amor propio? Me da egoísta ¿Qué tiene de malo El egoísmo? ¿Que no pienso en los demás? No, no, no Mientras el egoísmo No daña a otro Y el egoísmo daña No, no, no siempre No siempre A ver Vamos a ponerlo en estos términos ¿Cuál es el límite para no dañar? Vamos a ponerlo en estos términos ¿Sos creyente? Sí Imaginate que en estos momentos Cabe un meteorito y nos mata a todos Bueno, te mata a vos En el cuento necesitamos que mueras vos Nada más Y te vas al cielo Y llegás, tocas la puerta Y querés entrar Y San Pedro te dice No, no, pará Este es un club muy exclusivo Tenés que contestar dos preguntas Para entrar acá La primera la tenés que contestar afirmativamente Y la segunda negativamente Y no podés mentir Porque yo soy San Pedro y me entero Mientras estuviste ahí abajo ¿Fuiste feliz? Sí Bien Y tu felicidad Más o menos Porque para hacer Sí, más o menos Pero acá vamos a darle el beneficio Salvo los cinco kilitos Bien, más Salvo los cinco kilitos de más Bien, ahora Ese es un egoísmo Y la segunda pregunta Tiene que ser respondida por no ¿Tu felicidad Costó la de alguien más? Porque si tu felicidad Costó la de otros Es el egoísmo nocivo Entonces no entras Tu felicidad no tiene que costarla de nadie Ellos le pueden preguntar a Bush, por ejemplo Ni a Jito Bush y te puedo decir Fui muy feliz Pero te comiste seis millones de personas ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto, Esteban ¿De qué obra estás arrepentida? De las tuyas ¿De cuál? ¿De qué obra estoy arrepentido? De una obra que se llamó Familia de Mujeres Que fue la única obra de teatro Que me trajo mucho quilombo ¿Y de por qué estás arrepentido? ¿Cuál es la causa de tu arrepentimiento? Y la causa del arrepentimiento Podría ser que siento Que como líder en ese espectáculo Fallé Porque no supe alquimizar El ego de las actrices que participaban Bien Eso que sabés hoy ¿Antes de la obra lo sabías? No, tuve que hacer la obra para aprenderlo ¿Y no vale la pena el aprendizaje entonces? Sí, totalmente Entonces, ¿por qué te arrepentís? Y porque ese verano hubo que fumarse Perfecto Pero más o menos lo mismo ¿No lo vale el aprendizaje? Sí, lo vale Entonces Si yo pudiera ir para atrás En el tiempo Tuviera la máquina del tiempo Y vamos para atrás Y quitamos todos esos eventos También quitamos el aprendizaje que hiciste Claro ¿Verdad? Sí Bien ¿Comprás el boleto? En la máquina para atrás ¿No podemos quitar los 5 kilos también? Ajá Yo te diría que tratemos de quitar el momento en el cual esos 5 kilos empezaron a ser importantes Y después de los 30 Así no quedás atrapado En si los tenés o no los tenés Porque si no son importantes La verdad que no importa si están o no están Porque esos 5 kilos no hacen una diferencia de salud Es simplemente estética José, también está la Lipo ¿Vos decís? Sí, de última Pero acá me van a dejar faltar Sí, al día siguiente estás trabajando Vengo con la faja Si tu vida fuera una obra de teatro o una película Sí ¿Sería una de acción? ¿Una comedia? ¿Un dramón para llorar? No, sería una comedia dramática Y si estuviera en tu poder la edición de esa historia ¿Sacarías algunos personajes? No hay que nombrarlos, ¿eh? De los que pasaron por la película No, porque ahí coincido mucho con el licenciado Que todos los personajes Incluso los que pueden haber sido nocivos Quizás involuntariamente Me aprendieron incluso a convivir con lo nocivo Si no estuvieran esos personajes no lo hubiera aprendido Dice el maestro que Del impaciente aprendo la paciencia Del intolerante la intolerancia Y del violento la paz Lo paradójico es que no siento ningún agradecimiento por esos maestros Estaremos muy profundos para la televisión abierta de esta hora ¡No, me encanta, me encanta! Lo mejor, lo mejor ¿Estás, Juan Carlos, cortando la televisión abierta de esta hora? ¿Te gusta la mirada que tienen así de arriba para abajo? Parece autopsia Un momento lindo Yo realmente, más que en terapia, me siento bastante violado por ustedes Uno en la... Uno en la... Y el otro me va desnudando Bueno Pregunta para el próximo bloque Listo, dale Ah, lo dejo picando No me lo contestes ahora, así como... ¿Con qué actriz o actor no volverías a trabajar nunca más? Pero no me respondas ahora Ya te lo dijo Milón En un minuto estamos de nuevo Quédense, eh Dale, ponelo Yo te digo una cosa Sos rival no empezás a correr por toda la cancha ¡Mire! Messi cogió carrerilla cuando de repente Neymar salió escopetado Pero el pase de Messi también fue atacado por Suárez Que fue el que marcó el gol Vamos a que esto quede bien claro Sí, para la tos seca que a veces provoca el aire acondicionado O un bicho que me decía un médico amigo hace poco Que mucha gente dice toso y no sé Bueno, hay un pequeño virus que también Y a veces estos jarabes son... Había quedado una pregunta Flotando Del querido Mirol Que era... Repítala por favor Si me permite, Listo Sí, faltaba ¿Con qué actriz o actor no volverías a trabajar nunca más? Mira, va a parecer demagoga la respuesta Pero no lo es, es verdadera y sincera Pienso que hay infinidad de actores y actrices a los que no volvería a llamar Pero si lo pienso verdaderamente, si lo siento Los volvería a llamar porque creo que mi capacidad actual Radica en que pude trabajar con ellos Y que hay cosas de ellos que no me gustaron Eso me enseñó mucho Dice que volverías a trabajar con todos Sí, para llegar a ser quien soy Creo que hoy soy mi mejor versión Soy la mejor versión que puedo tener Por todo eso que sucedió La estima baja no la tiene No, no, no Tiene una estima muy adecuada Yo quiero dejarle otra para un brevísimo corte A ver Parece tu pareja importantísima para vos hoy La pusiste en el primer lugar entre el top 5 de los afectos ¿Qué pasaría si esta noche cuando llegas a tu casa Tu pareja te dice José, sentate Tenemos que hablar Necesito un tiempo Un tiempo que puede ser el resto de la vida Después de un brevísimo corte Te pusiste medio en medio Ya venimos Se le ve la casita Dios bendita Décima temporada Hoy entraron dos preguntas solas Menos mal que hoy no era por plata Vamos a ver resolución de dos Por lo menos ¿Están en la pantalla? Camino a los carros Camino a los carros Sí Sí, sí La prenda de solas El de Feliz Domingo Y la otra Provócame 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 Fue bien la del Sayan Quedaba A ver Porque Horacito quería agregar una pregunta final Pero le preguntamos a José ¿Qué pasa? Porque podría pasar Si hoy su pareja esta noche le dijera Necesito un tiempo No estoy seguro Mira Yo creo que siempre cuando alguien te pide un tiempo El tiempo hay que darlo Y también te lo tenés que dar vos Porque cuando el otro te pide un tiempo Porque no estás seguro de lo que le pasa con vos Algo de lo que vos tenés seguro También se te pone en juego Así que yo ¿Llorás? Sí, obvio Si amás a la persona Ni que hablar Bueno, Horacito Querías preguntar Sí Solo una pregunta ¿Qué le parece a José Si Pelegrino lo tiene que sacar o no Al José Rodríguez? No, pará, pará ¿Será que por ahí te sorprende Y te dice Yo creo que le tiene que Yo soy independiente Quiero una respuesta Por eso Mira El tema del ruso, viste No, no tengo idea Lo que te diga tu intuición, Mucani No retuvo la de Alario el otro día Sí Yo creo que a alguien que no retiene Hay que sacarlo Este es como el loco de jardín Él contesta con metáforas Si no retiene hay que sacar No sabe de qué le estamos hablando No digo diagnóstico Pero una reflexión final, doctor A mí José María me da la sensación De que los que han visto la serie Reconocerán al personaje Doctor House Me parece que José María Es el Doctor House del teatro De la dirección del teatro Un hombre que a veces La excesiva inteligencia que tiene Le puede llegar a jugar en contra Claro Que chequee esa parte Si le tengo que recomendar algo Te recomiendo que leas un libro El Caballero de la Armadura Oxidada Un lindo libro que te puede enseñar mucho Lo que vi es que Pareciera como que no sabe odiar No ¿Está bien que no sepa odiar a este licenciado? Buena pregunta Ningún extremo es bueno Odiar en exceso es malo Y no saber odiar también es malo Bueno, odiar un poquito Como trabajaría con todos los actores y actrices Con los que ya trabajó No odia a nadie No, pero él creo que dejó claro Que volvería a trabajar Por una decisión racional Y lo que a él le pasó Con los actores Que no trabajaría Es emocional Ahí es donde le digo Que la inteligencia La puede jugar en contra Es decir Que la excesiva racionalidad Le juegue en contra La parte emocional Ahora es un muchacho Que necesita más terapia Tal vez es una buena decisión racional Volver a trabajar 20 años más de terapia Necesita más terapia Doctor Necesita más terapia Pero a veces Es más inteligente hacerlo tonto ¿Mirol odia a alguien? ¿Necesita más terapia? Todos necesitamos más terapia Yo necesito que todos Se hagan más terapia Claro ¿Qué va? ¿Mirol odia? Sí Porque tengo odios Que nunca los digo En algún momento No odio En algún momento He odiado Es decir Yo no tengo rencores Mi odio no es permanente Rencor Pero tengo Tengo broncas Contra personas Que han sido muy injustas conmigo ¿Quieres palgar? No confundan la bronca Con el odio La bronca es un estado emocional El odio es un estado sentimental Sí Hay tweets que fueron llegando Que van en el mismo sentido Que nos dicen Que hay un mirol Post click Más metrosexual Más deportivo Más histriónico Casi para el stand up Hubo un click Hay un Que puede ser La actual Compañía Yo creo que la edad Te va liberando De un montón de cosas Sí En la edad Yo tengo 60 años O te va encarcelando Te va liberando Bueno depende En mi caso Me fue liberando Estoy más Más tranquilo Más relajado También bueno Tengo gente Tengo gente